Hola maestros, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, a otro vídeo. En este vídeo voy a intentar solucionar tres ejercicios de táctica. Uno un poco más fácil, uno intermedio, uno muy difícil. Y la razón es, bueno, la razón principal por este vídeo es que hoy no he tenido mucho tiempo para estudiar ajedrez. Con el trabajo he dado una clase particular de inglés y había obras en el piso. Y por todo eso, bueno, quería estudiar ahora con ustedes. Así que vamos. En liches se puede ver que tengo dos mil seiscientos sesenta y seis en ejercicios de táctica. Voy a hacer tres, como dije. El primero, el más fácil. Entonces, ese número menos seiscientos. Por ende, o por lo tanto, este vídeo, este vídeo, este ejercicio será de alrededor de dos mil de evaluación. Y vamos. Somos negras. El rey está muy rara aquí, ubicado en f3. Así que tengo que orientarme en esta posición. Dos torres, dos alfiles cada uno. Peón de menos. Y este peón parece peligroso, así que tenemos prisa. Y vamos. Hackes. Ok. Dos report, dos report. Ambas torres. Dos hakes con alfil. Una captura que no es hack aquí. Ok. Empezamos con este torreport, ¿no? Que parece lo más forzado. Siempre estoy viendo que esto amenaza al torre y este alfiere, alfiere italiano, alfil. Pero hack es más forzado, ¿no? Y si peón por, torre por, se reavanza, ataca al alfil y hemos ya sacrificado calidad y ya tenemos peón de menos. Entonces, si no damos mate, estamos en problemas. Y por eso no me gusta tanto esa posición, ¿no? Si protegemos el fil, es muy lento. Van a intentar coronar, ¿no? Por eso, y también, mismo caso con la otra torre, puede transponer. Este hake no aporta nada y este hake tampoco. Y por todo eso, me gusta alfil por. Que si recapturan con peón, comemos alfil, hemos ganado una pieza y si intentan coronar, bueno, ya estamos controlando los SSC8, ¿no? Por eso, después del alfil por, estamos amenazando la torre, que sería descubierta también. Así que creo que este problema es para que calculemos las líneas con torre por hake, que es más forzado, pero no lleva a ninguna posición buena, creo. Ah, torre por, f4, y sí, no me gusta. La otra cosa es si podemos amenazar mate, porque el rey aquí es muy raro. Pero, por ejemplo, siempre tiene salidas, ¿no? Demasiadas casillas. Así que, otra vez, alfil por, si hacke a la desesperada, rey por, peón por, y tienen, ¿cuántos peones por la pieza? Dos. No, pero vamos a ganar e3, ¿no? Porque tenemos tres atacantes y solo uno, uno y medio, porque no se puede contar el rey. Ok, alfil por, alfil por, correcto, y aquí comemos alfil, ¿no? No tienen el doble después porque lo comemos. Ok, por eso ganamos un punto. Quiero llegar a 2700, ¿no? Próximo ejercicio, voy a clicar aquí, donde está mi video, y ir a más fácil. En lugar de el más fácil. Así que esto será alrededor de 2350 de dificultad. Somos blancas, vamos por aquí. Ok, tres peones, torre alfil. Tres peones, torre alfil. Tienen este peón, pero nosotros tenemos dos. Este alfil está clavado. Negras quieren, bueno, negras están controlando este peón. Y quieren probablemente quitarle el alfil e intentar coronar. Y nosotros, si avanzamos. Si avanzamos, es muy fuerte, ¿no? Estamos amenazando coronar con hacke. Tienen dos hackees. Bueno, tres. Si comen en alfil para sacrificar, no hace nada. Si quitan alfil. Bueno, no, no funciona. Después, porque tenemos, si aquí, 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 por ejemplo. Bueno, no importa. Creo que tienen que jugar alfil g6, ¿no? Para cubrir e8. Ok, eso es 7 alfil g6. Y si torre d8 para coronar, quizá avanzan. C2. Si coronamos, no, no podemos coronar porque no estamos controlando c1. Así que la clave es coronar y asegurarnos que ellas, ellos no coronen. Aquí, aquí. Y aquí, ¿cómo hacemos para parar este peón? O distraer el alfil también. F6 me viene en mente. Si van a F7. No sé. Ah, tenemos torre h4 en algunas líneas. Ok, aquí, aquí, F6, F5. Si alfil F7. Tenemos un hacker, pero... Esto parece interesante. Atacando la torre. Si cambian torres, deberíamos ganar porque tenemos peón aquí y aquí. Y el rey está en el cuadrado de este peón, ¿no? Así que aquí, rey alfil, F6. Ah, pero... Entonces este F6 tiene... Torre por... Porque si rey por C2, ¿cómo ponemos el peón? Porque la torre por F2 es para que el rey esté fuera del cuadrado. Y la torre no puede controlar C1. Y allí... Si comemos A, pero podemos comer al alfil, coronan, dejar que ellos se coronan y coronamos nosotros. Si tenemos torre y dama contra dama, ¿no? A ver si está todo... Si es todo forzado. F7. Única, diría. Pueden comer en F2 primero. Comemos rey al alfil aquí. No, porque en esa línea volvemos a estar en el cuadrado. E7. Alfil aquí, F5. Y si alfil aquí me gustaba torre H4. ¿Pueden avanzar, C2? Muchos sacrificios aquí. O pueden, sí. Interesante. Así que su plan es quitar alfil, C2. Y... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? En esta posición, elfil está clavado. F5 parece buena. F7. Torre H4. Si torre G2, deberíamos ganar, ¿no? Con H7 para coronar. H7, C2. Pero después de C2, tenemos rey aquí, sacrificando alfil para ir aquí. O... Sí. Creo que... Funciona. H4, C2. Y aquí... Y aquí... Quizá rey de dos allí, sacrificándole alfil para cubrir C1 y amenazar al H7, H8. Sí, porque ellos quieren jugar alfil B3 para proteger C2 y amenazar torre F1 en esa línea. Pero coronamos con H7. Pero coronamos con H7. 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 Porque si el fil H5 es H7, ah no, el fil H5 es hackit, ostras, que mal, como noviaza. El fil H5, rey D3 atacando peón y ganando peón, ¿no? Pueden comer el fil, pero comemos peón y esos dos peones deberían ganarnos la partida, espero, pero olvidé que es hackit, así que aquí, hmm, si rey aquí, no, no es tan hackit, creo. Pueden comer el fil, pero, sí, no, no funciona. Comen el fil, pensaba H7, pero es C2, hackit, torre y corona. F5, hackit, aquí, si comen el fil H7, ah, tenemos el fil H7, tenemos que comer el peón, ¿no? Sí, comemos el peón y allí, vea que se gana porque tendríamos tres peones, ¿no? Oh, qué difícil, finales, ¿no? Y yo un poco cansado. Pero no veo más, este hack, no sé por qué mejoran el rey. Ese no tiene sentido después porque ya podemos amenazar coronar en una y no dar el hack primero. Hmm, sí, F5. Yes, qué difícil, eso fue muy difícil. Ah, puntuación de casi 2,500, ese puzzle, F5, muy bonito. Es un poco proceso de eliminación, el rey casi no puede mover, el alfil legalmente no puede. La torre está bien aquí. Tenemos tres peones pasados y esto, sí, entonces, si rey, alfil H5, creo que se gana, ¿no? Torre por, comemos aquí y tenemos, y si comen ese, por ejemplo, H7 y no pueden parar este peón. El alfil bloquea su torre. A ver, mejor alfil aquí y pensaba, torre H4, vamos, única. La torre de 8 da ventaja, pero no tanto, solo más 2, por H4, más 4. Estoy súper feliz. C2 y damos el alfil para ir a C1 con el rey. Qué bonito. Wow. Y esos tres peones, sí, sí, imparables. Y si alfil hacke, haría aquí, comen, H7 y ya. Ni siquiera tenemos que comer el peón. Pero no es un error. O sí, no. Ok. Esto fue bastante difícil. No sé si voy a poder hacer otro. Creo que voy a dejarlo por otro video, porque ya está muy bien. He llegado a dos mil ocho, dos mil seiscientos ochenta y cuatro. Si puedo hacer, si puedo sumar, wow, casi a dos mil setecientos. Así que en el próximo video, bueno, en español, espero, intentaré llegar a dos mil setecientos. Y nos vemos en ese video. Chao. Chao. Chao.